Buenos días, señor Cristian Nasser, rector de la Universidad Finisterra, institución que este año conmemora sus 35 años de existencia, señores Gonzalo Martino, Magdalena Mate, Jaime Munita, integrantes del Consejo de Desarrollo y Superior de la Universidad, señor Juan Eduardo Vargas, vicerector académico, alumnos, egresados, invitadas, amigas y amigos, quienes agradecemos su presencia pese a la lluvia. Nos reunimos hoy en esta nueva edición de Cátedra Ampuero de la Universidad, instancia que fue creada ya en el año 2010, a cargo del escritor, exministro Roberto Ampuero, que busca abrir un espacio de conversación y análisis académico de la dimensión política, social y cultural, en esta ocasión de nuestro país. No es frecuente que una universidad tenga una instancia como esta por tantos años y es algo que siempre lo comenta nuestro director. En este contexto, hoy recibimos a uno de los más destacados analistas de la realidad nacional, me refiero a Pepe Aut, que es sociólogo y veterinario, tiene una dilatada trayectoria como diputado, también ha ejercido la diplomacia, siendo embajador de Chile en Suecia. Adicionalmente, es reconocido como uno de los principales expertos electorales del país, siendo muy valorados sus protósticos. Gracias, Pepe, por estar esta mañana en Cátedra Ampuero. Bueno, para introducir la presentación de nuestro invitado, dejo con ustedes a nuestro director, Roberto Ampuero, para que inicie esta conversación. Al final habrá espacio para las preguntas y las pueden ir dejando en unas papeletas que están encima de sus mesas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, señor rector, autoridades de la Universidad Finisterra, queridos invitados, queridas invitadas, acabamos ya de escuchar de parte de Lorena, ¿verdad?, algunos detalles sobre lo que es el currículum, bastante extenso, por cierto, de Pepe ahora. Quería decir que para nosotros es una satisfacción muy grande que Pepe haya aceptado venir a conversar con ustedes, con nosotros, al club, porque creo yo que Pepe reúne una característica muy especial, que es un gran analista político, muy respetado, de mucho prestigio, y al mismo tiempo se ha convertido, cosa que no ocurre con los analistas, en el mejor sentido de la palabra, en un personaje también en el sentido de que hay una subjetividad y hay sentimientos y hay pasión en lo que dice. Creo que esa combinación le ha dado mucha fuerza y mucha llegada entre aquellos que están buscando una información muy precisa y aquellos que están buscando la temperatura de la sociedad. Y creo que esto lo permite también el hecho de que sea una extraña fusión entre lo que es la teoría política, lo que es la educación académica, y con una experiencia práctica, política, real. Por lo tanto es un analista y al mismo tiempo un protagonista de sucesos políticos de una etapa política importante de Chile. Bueno, Pepe, gracias por estar acá. Este hecho de que te hayas convertido al mismo tiempo en analista, pero al mismo tiempo tengas esta segunda, diría yo, proyección, demuestra, a juicio mío, que estás aportando algo distinto, que tiene que ver con el conocimiento de lo social, pero tiene que ver también con lo que es tu experiencia política. Hace más de 28 años, realmente, renunciaste al PPD, dejaste de ser parlamentario el 2018, del 2018 al 22 estuviste, ¿verdad?, por última vez como parlamentario. En esta nueva actividad, dime, o dinos, ¿echas de menos la actividad política?, ¿echas de menos el ser parlamentario, el estar dentro del Parlamento, ahora que estás fundamentalmente como analista político? No, ¿cómo se te ocurre? No, de ninguna manera. Mira, me siento muy bien, me siento muy bien porque, primero, yo estuve siempre en política, más por, siempre que me preguntaban, yo prefiero influencia que poder, nunca nombré a nadie, en ninguna parte, ni siquiera un junior, y siempre me gustó incidir, y la verdad es que cuando uno se reconvierte, mi preocupación principal era continuar incidiendo, y yo creo que lo he logrado, y naturalmente, ¿cómo te vas a sentir peor cuando te sacas una mochila de encima y tu libertad termina de liberarse? Yo la verdad es que renuncié al partido que había contribuido a formar y que presidí hace ya siete años, y milité como diputado independiente en las bancadas donde me acogieron, radical primero, luego me sacaron porque voté en contra de una acusación constitucional en defensa de la república, luego me afilié a otra bancada porque los diputados tenemos la obligación de estar dentro de una bancada para poder hablar en el hemiciclo, y luego finalmente terminé constituyendo una bancada independiente, que era mi objetivo. Pero me siento muy bien en el rol, me siento muy bien porque continúo incidiendo de alguna manera, y tengo la libertad para ejercer influencia de manera muchísimo más transversal de la que ya tenía, porque vengo de una política donde en el hemiciclo cuando uno cruzaba a conversar con alguien de las bancadas de al frente, uno sentía aquí la mirada de los propios de desconfianza, y bueno, eso se fue diluyendo con el tiempo, pero hoy día ya no existe. Es decir, yo recorro audiencias muy distintas y tengo relaciones de confianza con personas muy distintas y que han terminado por entender que se puede vivir sin la camiseta apretada al cuerpo. Yo tengo la camiseta muy holgada, algunos dicen que demasiado, pero bueno, ese es el precio de la libertad. Pepe, en el marco del manejo de la información, de los datos de la sociedad, ¿cuál es la diferencia en ese manejo entre el político, el diputado, por ejemplo, que fuiste, y el analista? ¿Hay una diferencia, me imagino, por lo menos en la utilización de ella? O sea, cierto, pero depende mucho cómo tú has vivido el rol político y cómo vives el rol de analista. Yo siempre fui protagonista y al mismo tiempo observador de mi protagonismo, desdoblado, digamos, o sea, como escindido en todo. Siempre, y un amigo siempre me dice, tú podrías haber llegado más lejos si no estuvieras escindido, porque cuando uno se está observando, obviamente camina más lento, toma decisiones que no tienen que ver con la ambición, tiene menos ceguera, pero a veces la ceguera conduce más lejos porque el político embiste. Yo siempre me miraba, qué sé yo, yo fui un diputado que hacía encuestas en mi distrito todos los enero, y encuestas, no simplemente para ver cuánto me querían y cuánto me odiaban, sino que encuestas de verdad, para saber, es decir, el observador social no lo mató el político y el analista tampoco ha matado al político, francamente. Estamos en un año muy marcado, desde luego, por el 50º aniversario del 11 de septiembre. ¿Qué hacías tú el 11 de septiembre hace 50 años? ¿En qué estabas? Yo era alumno del barrio Sarana, dirigente de la juventud socialista, estaba en la azotea del internado porque había habido un paro estudiantil y yo me había quedado haciendo el diario mural junto con otros compañeros de curso y de juventud y vimos el bombardeo de la moneda desde la azotea del barrio Sarana y tenía 15 años y estaba, yo diría, completamente invadido por la polarización de la época y la ideologización de la juventud. Yo por eso no perdono a Altamirano porque fue a mi seccional del partido a explicarnos de que era mejor el fascismo que la democracia burguesa. Y era mejor, ¿saben por qué? Porque el fascismo develaría la verdadera condición del capitalismo, de explotación de la clase obrera y el pueblo y éste tomaría conciencia y haría la revolución. Y la democracia para quienes no formaban era un accesorio, un instrumento, despreciable además, que requería apellido, burguesa, popular, nacional y popular, en fin. Y bueno, yo tenía la instrucción de todos los secundarios socialistas de ir a la escuela normal a Belardo Núñez, donde hoy día está la USASH, ahí en la Nameda, está el metro, porque supuestamente yo había ido el día domingo a un acto donde habló Altamirano en el estadio, no me acuerdo si Nataniel, creo, donde dijo, después de recitar un poema de, creo que de Guillén, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo, dijo que incendiaremos Chile por los cuatro costados y nos dijo, por supuesto, era un acto de la juventud, éramos unos tres mil y nos dijo que estábamos preparados para defender al gobierno popular. Hablo con comillas. Y yo llegué a ese lugar, había 500 muchachos y ni un solo instrumento para defender el gobierno popular, es decir, ni siquiera ni siquiera digamos la, miren, la izquierda chilena es la izquierda más reformista de América Latina, históricamente, pero la que tiene el discurso más revolucionario de América Latina, es decir, con una disociación entre el discurso y su práctica, pero completa, hasta hoy día, hasta hoy día, el presidente que está en una, los sus críticos de izquierda dicen, en una regresión socialdemócrata sigue hablando de derrocar el capitalismo, pero por supuesto aquí, en el hemisferio izquierdo, diciendo, bueno, pero no hay alternativa y por lo tanto, pero el discurso continúa a pesar de su práctica, yo diría que esa fue la primera la primera idea de la que yo tomé conciencia absoluta después intentando reconstruir el movimiento estudiantil y el movimiento socialista en la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, en Chile desde el 74 hasta que me expulsaron el 81 por el decreto decía por desafiar la institucionalidad universitaria por eso yo me río con los jóvenes hoy día cuando hablan de la feroz represión y todas esas cosas les digo que no saben lo que es represión y no saben lo que son lo que es yo aprendí que la democracia no era ni burguesa ni proletaria que la democracia era la condición necesaria para que se desarrolle el conflicto político y social y se disputen las orientaciones de futuro de la sociedad la democracia es condición obligada y yo diría que ese es nuestro primer aprendizaje y que fue bueno yo fui por lo mismo protagonista secundario actor secundario de la renovación socialista hay un momento en que te vas al exilio tienes que irte al exilio y es Francia yo sé que en el tema de los exilios no necesariamente hay elecciones pero ¿por qué fue Francia? no bueno primero aclararte yo no soy exiliado ¿ah? soy becado ¿ah? no beca no era beca Chile pero naturalmente ¿ah? era una beca del gobierno francés yo yo después de que me expulsaron de la universidad me acogió uno que fue mi maestro Manuel Antonio Garretón y que hoy día es premio nacional de ciencias sociales me reclutó como su ayudante ¿ah? en la Flaxo y estaba recién iniciándose la Academia de Humanismo Cristiano y hacíamos un curso con un título rimbombante Estado y sociedad en Chile contemporáneo pero que escondía unas teorías muy subversivas para la época y él era discípulo de Alain Touraine que uno de los grandes era porque murió hace muy poco era uno de los grandes sociólogos Touraine y Bourdieu eran los dos grandes sociólogos de la época en Francia y Garretón había sido su discípulo y entonces nos consiguió una beca y yo fui de los primeros becarios el año 83 y estuve entre el 83 y el 88 entonces tú me preguntas por qué Francia si yo cuando me dieron a elegir entre el francés y el alemán en el colegio había escogido alemán por una razón grande que era yo quería leer a Marx en su lengua original y por una razón más pequeña era la única profesora mujer del Barozarana esa es la verdad creo que fue más poderosa la segunda razón pero Francia me encantó yo soy podría decir como llegué a los qué sé yo a ver de los 80 años 24 años aprendí el francés de verdad pensé en francés hasta a mí en francés y claro el cine la música la cultura Francia es un poco París es un poco como Nueva York se siente el corazón del universo entonces por ahí tú conoces me hice amigo de turco africano alemanes en fin y eso por supuesto me dio una visión y me reencontró además con la experticia electoral porque mi primer acto de análisis electoral yo debo haber tenido como 12 13 mirando la televisión estaba Hernández Parque José María Navasal en fin y ya llegaban los informes de las mesas y yo con un cuadernito anotaba los informes de las distintas mesas del país y trataba de proyectar si ganaría o no ganaría Allende la pelea era muy estrecha con Alessandri y bueno pasaron muchísimos años después para encontrarme con elecciones en Chile pero me reencontré con elecciones en Francia y me metí con amigos franceses del PS francés y colaboré un poquito y entonces el 89 cuando volví acá el 88 en realidad en febrero yo me convertí no me hiciste la pregunta pero ya que salió la respuesta sola te la voy a contar porque me convertí en experto electoral porque en Chile cuando hay un territorio que nadie ha recorrido basta que alguien ponga y ya es experto bueno y eso eso me pasó a mí eso me pasó a mí desde el lugar más prosaico yo hice un apoyo a gol sobre las elecciones del 89 en Sur que era la ONG donde yo trabajaba yo soy muy amigo y otro de mis maestros Eugenio Tironi yo era asistente de investigación de Eugenio Tironi cuando regresé pero yo hice el apoyo a gol y el apoyo a gol le llevaba por supuesto resultado presidencial resultados por partidos resultados en algunos distritos específicos era una apoyo a gol muy compleja y Eugenio y Javier Martínez que trabajaban allí eran expertos tenían asesoría americana tenían un pool de encuestas y todo y yo les gané y yo les gané y entonces hice mi primer estudio electoral la semana siguiente en un en un Amstrad nadie se acuerda pero había unos computadores franceses que se llamaban Amstrad en ese tiempo uno ponía el sistema operativo primero cargabas con el sistema operativo lo sacabas después metías el World Star lo sacabas y después metías el disquete donde uno escribía el texto y mi primer texto que es un breve análisis se llama de las elecciones de 1989 que lo publicó en una letra ilegible chiquitita el Fortín Mapocho en sus cuatro páginas centrales bueno y eso me hizo experto electoral Pepe Pepe con respecto a la renovación socialista hablas de de Muglian también donde jugó un papel importantísimo la renovación hablas también del profesor Garretón obviamente ahí estaba la influencia pero cuando fue el momento primero que te convenció que era necesario sumarse o iniciar un proceso de conversión y cuáles fueron las causas que te llevó a una revisión de lo que había sido tu visión política hasta ese momento la principal el valor de la democracia que lo lo viví el valor de poder escribir lo que tú quieres de poder reunirte libremente para mí escribir y publicar era una cuestión hicimos un diario que circulaba informalmente en la universidad yo en la universidad aprendí yo soy fundador de una entidad que fue la primera entidad opositora que se llamaba agrupación cultural universitaria la ACO dirigí teatro hice teatro escribí teatro en fin yo era el presidente de la rama de teatro y y yo fíjense parece exótico pero yo me salí mi primera ruptura con el Partido Socialista del que formaba parte fue Afganistán que Afganistán dirán ustedes bueno los rusos invadieron Afganistán y el Partido Socialista declaración de apoyo a la invasión rusa no por nada la sede del Partido Socialista estaba en Berlín Este y luego mi ruptura fue el golpe de estado de Jaruzelski en Polonia ese fue un momento de ruptura yo ahí nosotros además estábamos en un pleno pleno clandestino que tenía muchas fases tercer pleno y yo las había recorrido todas y había llegado hasta la liguilla digamos y y ahí me me encontré digamos me enfrenté con aquellos que explicaban y para mí era tan evidente que Solidarnosc el movimiento que dirigía Valesa allí estaba lo que me identificaba no estaba en el golpe de estado y en las burocracias talinistas soviéticas ¿y esa ruptura en ese momento tenía o tuvo o tiene algo que ver también con una suerte de ruptura con lo que fue Allende o lo que fue el gobierno de la Unión Popular? Mira yo diría que el proceso de relectura de la Unión Popular yo lo empecé a hacer 76 77 más 77 que 76 y por supuesto ese proceso de relectura se aceleró con estos eventos cuando uno rompe con la tribu de la que forma parte ahora esa ruptura tenía un correlato también en Europa estaba empezando a surgir el eurocomunismo empecé a leer a los marxistas polacos checos en fin también empecé a curiosear lo que pasaba en el Partido Comunista de Italia que estaba haciendo su camino en fin y yo te diría que la la relectura de la UP pero obviamente tal empezó cuando cayó en mis manos por primera vez una cosa que se llamaba el documento de Arichia un encuentro que habían hecho a socialistas y mapus y que se yo de todo el mundo en Arichia y luego cuando cuando yo partí el 83 a Francia estaba en Bordeaux en el stage de francés yo había estudiado alemán como ustedes saben y entonces me invitaron a Chantilly un castillo cerca de París donde hubo un encuentro y ahí bueno ahí ya y la lectura era básicamente yo creo que la cuestión clave respecto de la reflexión era si acaso el golpe de Estado reflejaba una derrota o era un fracaso si era una derrota militar o era un fracaso político yo creo que ese fue el click primero y yo creo que eso yo lo hice en la universidad antes antes de ir a Chantilly porque yo escribí un texto a propósito que está en un libro donde compilé textos de distintas épocas se llama pasiones y convicciones que muestra cuánto he cambiado pero al mismo tiempo cuánto cuán mismo soy y escribí un texto contra la ultra universitaria que empezaba a dominar tiende siempre a dominar las aulas universitarias y fíjate que el primer título era porque yo respondía a todo lo que se nos decía y el primero decía amarillo a la derecha porque eso le decían los comunistas y los ultras a todo aquel que uno estuviera lejos de las armas es decir que no reconociera las armas como instrumento de cambio social segundo que quisiera alianzas amplias y no estrellas los puros versus la necesidad y eso debe haber sido escrito el 80 tendría que verificar pero si no 80 81 o sea 7 años después pero cuando uno llega a escribir algo por supuesto que ha madurado durante un tiempo entonces mi 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 conciencia de que el golpe de estado no se trata simplemente de una derrota infligida por la guerra fría y el imperialismo y los poderes fácticos etcétera sino también una derrota política del sectarismo del maximalismo político y del desprecio a la democracia y de la polarización consiguiente yo te diría que eso es de por ahí por el 79 con esto llegamos directo a los 50 años y al presidente Boric y me interesa lo siguiente en el análisis de lo que es la renovación socialista hay un acercamiento que intenta ser muy realista a lo que fue la gestión del gobierno del presidente Allende en nuestro presidente actual el presidente Boric la impresión que cunde es que tiene una visión apologética de lo que fue la unidad popular y también de lo que fue Allende la gestión de Allende ¿ves tú en el presidente un desarrollo en torno a la proyección de este tema en el marco de los 50 años? la impresión mía me gustaría saber la tuya es que hay una visión con respecto a la unidad popular y a Allende que puede ser que se ubique por ahí al periodo previo a la toma de la llegada a la moneda del presidente con Frente Amplio después hay una que está representada otra aproximación a este tema a cómo manejarlo está representada por la breve gestión de Patricio Fernández y posteriormente aparece esta que está determinada fundamentalmente por la influencia del Partido Comunista y probablemente una cuarta va a ser lo que salga porque ya nadie sabe realmente cómo eso se va a proyectar ¿cuál es la impresión que tienes tú? ¿por qué recurre el presidente Boric a una figura del pasado? ¿en qué medida la puede proyectar hacia el futuro? ¿en qué medida eso también une? ¿o a quién busca él convocar más allá de los chilenos? porque sabemos que una mayoría del país no está detrás de una imagen de un presidente que ya no está acá desde hace más de medio siglo ¿qué es lo que busca el conestado juicio tuyo? eso me lleva al psicoanálisis casi porque yo siento primero que los 50 paradojalmente representan un retroceso respecto de los 40 y respecto de los 30 el tema de los 30 y de los 40 estaba pensado en función de cómo hacemos que la sociedad entera se comprometa de verdad a no resolver sus problemas por otra vía que no sea la democracia y el respeto a los derechos humanos y en los 50 están convertidos en una pelea entre el gobierno de Allende y el de Pinochet lo que a mi juicio es una regresión veníamos avanzando respecto de eso y se está produciendo una regresión a mí me cuesta no me van a creer me cuesta hablar del presidente Boric porque le tengo cariño y ahora le tengo cariño porque construimos una amistad en ocho años de congreso fíjense que yo me senté casi ocho años con George Jackson en Hacienda al lado y nunca me tomé un café con él no tuve nunca una comisión con Boric y y y y me llamaba cuantas veces en la pandemia para tomarnos una piscola virtual yo le decía que la piscola era de adolescentes que yo tomaba vino y del bueno y y y claro Jackson es un iceberg y y y Boric es un volcán por eso se llevaban más o menos bien y y Boric es un de toda su generación era el más curioso de todo por lejos por lejos yo me acuerdo un día le llevé de regalo un libro de Tironi sobre la campaña del no y me lo devolvió tan subrayado que se lo tuve que regalar porque y de ahí empezamos a desarrollar un intercambio de de libros yo yo le llevé un libro adiós muchachos de Sergio Ramírez uno de los líderes del sandinismo que terminó exiliado ahora poco y eso lo llevó después tan curioso lo llevó después a invitarlo al cambio de mando y a la Yoconda Belli la otra escritora que tomó la nacionalidad chilena en fin Gabriel es un personaje complejo complejo y además como dicen noticia en desarrollo porque porque ha madurado vertiginosamente su problema central es que su maduración no ha sido acompañada por la maduración de los suyos los suyos maduran mucho más lentamente que él él los ha arrastrado por ejemplo en su ruptura con el bolivarianismo y las revoluciones venezolanas y demás ha logrado ha logrado el silencio de los suyos pero no la comprensión y menos todavía yo lo sé porque convivo con converso yo continúo metiéndome en todas las conversaciones porque eso es parte de si uno no conversa con todos no funciona esto y ellos son muy reticentes ellos todavía persisten el otro día Boris dijo se atrevió a decir dos cosas a propósito de los 50 una recomendar el libro de Daniel Mansuy que si no lo han leído por favor léalo y dos dijo no hay que hay que desmitificar la figura de gente solo eso por supuesto le ha costado eso provoca un remesón porque porque la izquierda ha vivido del mito de Allende y ustedes saben Allende salvó a la izquierda y a la unidad popular suicidándose porque imagínense usted que lo hubieran puesto en un avión y Pinochet no hubiera cumplido la promesa de ese audio nefasto y hubiera llegado a México y hubiera sido un presidente en el exilio habría vivido el liderazgo de una izquierda dividida recriminándose mutuamente por las razones de la derrota unos habrían dicho no tuvimos una política militar y otros habrían dicho no tuvimos una política simplemente para generar mayorías detrás de un consenso programático y bueno no habría mitos sobre la unidad popular ni sobre Allende de alguna manera Allende suicidándose la salvó y la proyectó en el tiempo de manera mítica ya que tienes una relación de afecto con el presidente Boric y que plenamente entendible desde luego pero dime que hubieses querido tú proponerle a él como conmemoración del 50 aniversario con la experiencia que tú tienes con lo que has recorrido para enfrentarlo frente al país porque aquí obviamente a mi juicio había dos caminos uno el que está utilizando él que yo veo que ha conducido a la división a reflotar y a resucitar y a revivir y a intensificar sentimientos ya que habíamos de alguna otra forma sepultado o se mantenían allí tranquilos y la otra alternativa es hacer más de lo que se venía haciendo que era un proceso gradual en que las cosas iban calmándose y buscando hacia el futuro una visión de país donde se pudiera coincidir y esas son al final las dos alternativas pero dentro de esto que es muy esquemático si hubieses tenido la oportunidad ¿qué le dices a un presidente bajo la circunstancia? ¿qué le hubieses deseado tú para decirlo así para que no me diga lo del presidente? supongo que esto es privado ¿no? no la tuve la tuve y nombró a Patricio Fernández y dijo memoria y futuro memoria y futuro es decir puso el énfasis en el nunca más pero pero fracasó fracasó y le tuvo que entregar la cabeza de Patos Fernández y la ofrenda al Partido Comunista y las agrupaciones de derechos humanos que en los últimos tres años se convirtieron todas en instrumentos del Partido Comunista no lo eran todas hoy día todas las agrupaciones sin excepción están controladas por el PC y claro Boris se vio sometido a la disyuntiva ¿puedo conmemorar los 50 años desde la alianza de izquierda que dirijo sin las agrupaciones de derechos humanos? no puedo o sea lo que ocurrió Roberto es la constatación del fracaso de un intento que él tuvo que él hizo o sea por eso invitó a leer a Manzú y por eso trató de poner el foco en el nunca más y en el futuro Pato Fernández se reunió con las directivas de todos los partidos de oposición en fin todo caminaba en esa dirección pero con con la resistencia soterrada y a veces no tan soterrada de todas las agrupaciones del Partido Comunista hasta que dieron el zarpazo y el zarpazo tuvo que ver ¿por qué renuncia Pato Fernández? porque estaba organizando un evento donde si no concurrían las agrupaciones ese evento perdía sentido y las agrupaciones lo boicotearon nosotros no vamos mientras Pato Fernández esté ahí mientras el enfoque sea ese mientras mientras el enfoque sea ayer fui al lanzamiento del libro de Oscar Guillermo Garretón y Oscar Guillermo decía una cuestión muy sabia el día que decía yo cambié el día en que dejé de considerarme exclusivamente víctima y pasé a considerarme también responsable de lo que había ocurrido y ese es el click fundamental es decir es muy distinta la relación que tienen víctimas en relación a victimarios que corresponsables de una situación que llevó al país a enfrentarse ahora el hecho de volver a la figura de Allende hace medio siglo es en cierta forma creo yo no sé qué opinas tú una suerte de confesión de que se carece hoy de referentes prácticos concretos en cuya dirección uno pueda guiar al país porque obviamente si bueno para qué vamos a hablar del 89 desaparecen los socialismos reales pensando en el Partido Comunista pero pensando en la izquierda la neo izquierda todas las experiencias de izquierda dentro de América Latina no vamos a mencionar Cuba que pertenece a la esfera soviética entre comillas lo que fue la Unión Soviética son fenómenos que han fracasado o sea Venezuela el sandinismo lo que terminó el chavismo ahí tenemos el resultado no hay un experimento no hay un referente la socialdemocracia en crisis también a nivel internacional es en el fondo no está tan mal pensado ya que no tengo no tengo una posibilidad de ofrecer de una oferta de futuro para el país menos de unidad recurro a un símbolo del pasado porque carezco de referente y el drama de este gobierno juicio mío es que está metido en la moneda donde se espera que realice de verdad algo de lo que por lo que ha soñado que no es posible además porque la mayoría no están pero si tú buscas y dices bueno cuál es el modelo parecido a qué se parece lo que quieres construir no hay nada yo creo que esto de insistir en Allende es retardar esa reflexión con una suerte de nueva renovación que se necesita tú lo decías al comienzo ¿verdad? que hay un retroceso ¿cómo lo ves? yo veo no veo a Boris levantando Allende lo veo huérfano que comparto contigo el gobierno y su frente político actúa desde la orfandad desde la orfandad más absoluta él pensó que podía gestar un movimiento latinoamericano y se encuentra que no puede que aquellos que podrían ser sus socios son partidarios del socialismo autoritario pensó Lula y Lula está abrazando a Maduro y benevolente con la invasión soviética a Ucrania ¿te fijas? entonces salta a Europa entonces y busca entonces en Europa pero pero esta generación era pro cubana y después pro chavista y evo moralista y sandinista petroista resulta que claro petroista y mira o sea Petro termina en la corrupción más absoluta el sandinismo termina en una especie de dictadura patrimonial familiar además en Nicaragua entonces yo creo que todo lo que hace lo hace desde el sentimiento de orfandad y tú tienes razón a veces claro el pasado el problema del pasado chileno es que es demasiado presente en la memoria no es una cosa etérea y el problema que tiene además es que el correlato social de eso hoy es muy distinto a como era hace 20 años atrás no sé si han visto las encuestas pero lo que ha ocurrido es más bien primero que para la mitad de los chilenos los 50 años son irrelevantes para sus vidas apenas el 25% dice que la conmemoración de los 50 años es relevante y si uno mira menos de los la gente menor de 40 años naturalmente eso crece segundo los gobiernos mejor valorados son en este orden en la última encuesta que hizo CADEM sobre valoración de los gobiernos son el primer gobierno de Bachelet no el segundo el primer gobierno el primer gobierno de Piñera no el segundo Elwin y los últimos son el último mira fíjate el de menor valoración es el de Allende el de mayor valoración negativa es el de Pinochet es decir la pelea entre Pinochet y Allende es una pelea que no tiene sentido meterse en esa pelea además del punto de vista mira pero déjame llevarte a una cosa que no tiene que ver con los 50 que no tiene que ver con el diseño del gobierno el frente amplio y bueno nosotros los políticos y los chilenos en general somos maníaco depresivo pasamos de la euforia a la depresión casi sin transición entonces cuando empieza un gobierno toda la prensa empezó el gobierno de Boric y todos dijeron Boric manía ¿se acuerdan? oye esta cuestión va a durar ocho años y nadie se acordaba cuando veía las manifestaciones de felicidad por Boric nadie se acordaba de cómo se celebró la primera llegada de alguien de derecha al gobierno después de 50 años prácticamente cuando ganó Piñera nadie se acordaba de las mujeres que se ponían la banda cuando llegó Bachelet y yo les decía a los periodistas pero ustedes están locos no tienen memoria y claro el sistema hoy día de la prensa que tiene puros estudiantes recién salidos obviamente no tienen memoria obviamente no tienen memoria pero pero el hecho mira en los medios la última noticia hace olvidar todas las anteriores se ríe la periodista y la última y la última noticia era Boris sacó 55,9% en la segunda vuelta pero todos se olvidaron que solo un mes antes había sacado 25,8% para su liderazgo y su programa solo el 25,8% de los chilenos había apoyado su programa y su liderazgo cuando pudo elegir porque la segunda vuelta uno no elige al que le gusta uno elige al que no le gusta es un voto por oposición entonces yo decía en ese minuto y nadie me escuchaba oye este es el gobierno es la persona que llega a convertirse en presidente de la república con menor apoyo a su programa y a su liderazgo de toda la historia de Chile ni Allende que fue un gobierno de minoría sacó más del 36% de los votos y Piñera en su segundo sacó 37% de los votos que son los más minoritarios digamos pero este sacó 25,8% y por lo tanto su desafío era convertir ese apoyo provisorio provisorio y circunstanciado al rival en apoyo permanente y cuál era a lo menos mi diseño la convención es una gran oportunidad para hacer eso si tú logras que se produzca una propuesta de consenso que incluye a lo menos a parte de la derecha y a todo el centro político y Boris fracasó allí y el fracaso posterior tiene que ver básicamente con eso él tuvo una oportunidad y la dilapidó la dilapidó y hizo intentos a mi juicio completamente superficiales y menores también tiene que ver con que la coalición política que lo lleva al poder fíjense usted se había constituido recién en mayo en mayo del mismo año en que gana la elección se constituyeron para hacer la primaria el partido comunista no tenía relación con frente amplio digamos relación particular no había lo que se únicamente llaman afecto societatis es decir esa transversalidad que se produce cuando uno hace una coalición y empieza a pensar juntos por eso en el gobierno no existe lo que existió en todos los gobiernos desde el win en adelante que es la idea de supra partidismo los gobiernos son supra partidarios o no son cuando cuando alguien se iba al gobierno de el win y cruz salía del partido y entraba al gobierno pasaba a ser el winista no comunista socialista y su lealtad era mayor con el presidente y sus iniciativas que con el partido que lo había puesto allí con Boris se rompe eso Boris llegó al extremo de pedirle a Carolina a Toa que hiciera un chat con los ministros del socialismo democrático y a la ministra de la mujer que se ha roto un récord le pide que haga un chat con los ministros de de apruebo dignidad así no funciona un gobierno no hay borichismo en el gobierno quizás ha ido aprendiendo el último cambio de gabinete nombró borichistas incluso borichistas comunistas digamos el comunista que nombra en educación que a mi juicio es una medida inteligente porque va a poner al partido comunista a lidiar con el gremio normalmente el partido comunista está del lado de la protesta social contra el estado bueno y además de ser cercano a Boris es un tipo de Teller y de Vallejo por lo tanto está en el núcleo duro del partido y al partido le va a costar ponerse del lado de la protesta contra un ministro comunista pero me fui para otro lado Pepe las encuestas demuestran algo en lo que no nos detenemos mucho y es que los políticos están el congreso los partidos políticos están en diría en el último nivel de lo que es la aprobación ciudadana casi todos demuestran eso es un dato pero lo que hace pensar más allá es lo siguiente que las instituciones que tienen mayor respaldo o entre las instituciones que tienen mayor respaldo se encuentran desde luego las policías y también las fuerzas armadas esto en un país donde hubo durante 17 años un régimen militar ¿qué significa esto en tu juicio? ¿qué señala esto? la sabiduría popular nada más que la sabiduría popular ¿qué ven en las fuerzas armadas por ejemplo que no ven en los políticos más allá de sus labores específicas? yo creo que ven instituciones permanentes las instituciones permanentes empiezan a ser valida ahora yo te quiero decir sí antes de continuar con ese análisis que de pronto se convierte en políticamente correcto cuando a ti te preguntan ¿cuál es su valoración de los partidos? miren siempre hay que las encuestas hay que mirarlas con dos miradas yo preguntaba en mis encuestas usted vota ¿por qué vota usted? ¿cuál es la razón por la que vota? ¿la persona? ¿el partido? ¿el sector político al que forma parte? por supuesto todos responden la persona pero casualmente todas las personas eligen a la persona del partido y del sector político más bien del que casualmente encuentran mejor persona a aquella del sector político con el que se identifican bueno pasa lo mismo con esta pregunta de los políticos y de los partidos yo hacía la pregunta sobre la valoración mira al mismo momento que yo tenía en mi distrito un 63% de valoración positiva el parlamento tenía un 15% de valoración positiva los diputados los diputados 15% y 70% de negativa el diputado Pepe Auto u otro 60% y 20% porque se convierte como en un disparen sobre el pianista digamos en un chivo expiatorio en una especie de resumidero de la insatisfacción porque yo no niego el deterioro de la política y del congreso en el periodo actual además siempre es así cuando uno se va todos los anteriores se convierten en algo peor pero pero yo tengo una digamos una valoración más objetiva nuestra clase política es muy superior a las clases políticas que yo conozco a lo menos de los países similares a Chile ahora ¿por qué se valoran las instituciones? porque son permanentes porque le dan continuidad a la república y porque el país está mucho más reconciliado que la política la polarización que tiene Chile es una polarización de élite no es una polarización social la gente no está peleando en la calle Chayende y Pinochet ni las encuestas muestran eso ni la observación directa el problema que tiene muchas veces el congreso el síndrome del internado yo fui interno por eso lo sé parece que el mundo empezara y terminara en el hemiciclo y en los pasillos y de repente y es cierto porque yo no sé ustedes conocen el congreso el congreso ayuda a eso porque es una especie de búnker yo recuerdo con angustia tú llegas en la mañana yo además vivía en el Cerro Barón me demoraba siete minutos en llegar y y entraba en la mañana y salía en la noche y no sabía siquiera si había llovido si había salido el sol si nada porque las reuniones de bancada son en los comedores y los comedores no tienen ventana y el hemiciclo tampoco y la sala de conferencia de prensa el pensador donde se codean todos para tratar de ganar eso es lo más patético del congreso pero eso es lo más patético del congreso porque son multitudes pero multitudes ahí esperando su turno para que se y lo terrible es que hay tres segundos cinco segundos reservados y bueno habla uno que es el líder de la cuestión y después habla el segundo el tercero el cuarto las cámaras ya están apagadas no se dan cuenta siquiera que están apagadas las cámaras y si eso era eso es el espectáculo más triste la arquitectura de la moneda tampoco contribuye mucho a poder ver hacia afuera tengo una pregunta con respecto a lo constitucional no en detalle sino que en términos generales aquí hay dos opciones apruebo rechazo en el caso de la apruebo o en el caso de rechazo quien gana y quien pierde en términos políticos el efecto que tiene en la política nacional el efecto que tienen los líderes va a depender muchísimo de en qué campo se sitúan unos y otros hoy día hay quienes están apostando a salir de derrotas consecutivas sumándose al rechazo que tiene un hay un rechacismo de base que tiene que ver básicamente con el comportamiento de los nuevos electores o de los electores fíjense que acaba de salir el detalle del CERVEL porque el CERVEL se demora porque recibe las actas de quienes efectivamente votaron y entonces lo mete en la base de datos y tú sabes exactamente si esa persona es nuevo votante o alguna vez había votado porque la diferencia entre entre el número de votantes del plebiscito y la elección más participativa de la historia que fue la segunda vuelta presidencial Boris Kast es de 4,7 millones pero bueno eso tiene que ver con que volvieron votantes que alguna vez habían votado pero 3 millones de personas no habían votado nunca nunca en la vida habían votado y no eran solo jóvenes que es razonable que nunca hayan votado por supuesto eran mayoritariamente personas entre 18 y 40 años pero también había un segmento importante de mayores de 40 que nunca había votado básicamente porque no se había inscrito porque en Chile si uno quiere comparar las cifras de participación electoral tiene que comparar el porcentaje de mayores de 18 que participó en una elección y en otra y cuando uno mira esa curva se da cuenta que no fue no fue tan significativa la caída con el voto voluntario lo que pasa es que la abstención aparecía muchísimo más alta porque cuando teníamos mira el 2012 cuando cambiamos al nuevo sistema resulta que el padrón creció un 40% es decir había un 40% de los mayores de 18 años que no estaba en el padrón y por lo tanto no podía ejercer su derecho a voto y claro cuando empezó a ser considerado el padrón entero la tasa naturalmente de participación bajó pero la proporción de chilenos mayores de 18 que votaba bajó mucho más levemente y hoy día estamos en un nivel de participación muy semejante con la votación del plebiscito levemente mayor incluso que el plebiscito del 88 que son las únicas 88 y 89 Elwin y plebiscito y el plebiscito de salida son las elecciones más participativas de la historia de Chile son las únicas elecciones en que todos todos los chilenos participaron y el tema cuál es que aquellos que no se inscribían para votar ¿por qué no se inscribe alguien para votar? primero porque desconfianza total en el Estado desconfianza total en la política no me sirve para nada y mi única preocupación es dónde me aprieta el zapato y eso no me lo resuelve la política no me lo resuelve quien sale presidente aquí me lleva esto a la yo tengo unas discusiones con mis amigos de las bancadas del frente que creían que les convenía el voto voluntario y yo siempre les dije pero ¿con qué fundamento? díganme ustedes si la correlación entre interés por la política y alineamiento izquierda-derecha es favorable a la izquierda las personas más interesadas en la política en el segmento personas más interesadas en la política hay más gente de izquierda que de derecha en el segmento personas sin interés por la política hay más gente de derecha que de izquierda si cuando yo golpeaba la puerta en el puerta-puerta característico que hoy día se hace menos y alguien una señora o un señor me decía ya llegaron los políticos y yo igual salgo a trabajar el lunes yo sabía que si esa persona llegaba a ir a votar iba a votar por Mónica Zalaquendo iba a votar por mí de todas maneras era obvio bueno sin embargo sin embargo la derecha fíjense se opuso terminantemente a que la inscripción cuando hicimos la reforma porque nosotros queríamos ampliar el padrón para meter a los jóvenes porque obviamente durante 20 años no se inscribían más encima había sesgo social porque se inscribían los jóvenes que cumplían 18 en Las Condes pero no se inscribían los jóvenes que cumplían 18 en Cerro Navia y la izquierda siempre tiene el mito de que los populares votan izquierda mito por supuesto que ha tenido fundamento en alguna época de la historia pero ustedes vieron solo Marta Lago creía que mientras más votaban más posibilidades tenía la prueba todos los demás pensábamos que mientras más personas votaban más amplio iba a ser el triunfo del rechazo en el previsito era tan evidente pero a veces lo evidente no es Pepe volviendo a lo constitucional si se rechaza y es una pregunta acá que está pero te voy a agregar porque llegó algo adicional que me parece muy interesante si se rechaza la constitución por segunda vez ¿no cree usted que con esto se valida la constitución de 1980 o vamos a seguir en una historia sin términos? es que primero yo diría que la constitución de 1980 no existe no existe es un mito un mito fundacional digamos es un mito para levantar la tesis de que es necesaria una nueva constitución y un mito los mitos funcionan tú sabes bien los mitos a veces mueven incluso más que las realidades pero es una ficción es una ficción si uno mira al detalle yo fui congresista o sea si uno mira la constitución del 80 y la constitución de hoy es otra cosa por supuesto uno puede pensar que necesitan reformas en fin pero es un mito fundacional oye aunque aunque la constitución propuesta por la convención o el consejo constitucional ahora y plebiscitada después hubiera sido exactamente la misma tiene el mismo valor que un nuevo comienzo porque el problema de la constitución es que ya no es respetada ni respetable oye yo viví los últimos cuatro años del congreso que me hicieron publicar un libro bajo el título contra la corriente porque la corriente era de completo irrespeto a la constitución además irrespeto transversal transversal completamente transversal los retiros son completamente inconstitucionales y ni el presidente Piñera los llevó al tribunal constitucional además cuando los llevó después uno de los miembros del tribunal constitucional se permitió en un pasillo decir que las necesidades del pueblo eran más importantes que si era constitucional o no entonces cuando todas las instituciones desde las más prestigiosas le faltan el respeto a la constitución bueno significa entonces que hay que renovar el compromiso con las reglas del juego que rigen la vida social en Chile de eso se trata esto significa que si es rechazada digamos si es rechazado el proyecto que se presente hoy por la convención esto significaría que sigue rigiendo yo que propondría la constitución actual digamosle bueno si la constitución actual rige y seguirá rigiendo ahora ¿qué es lo que yo propongo Roberto? se abre una discusión no mira primero esto solo tiene opción de ser aprobado si está CAST y Boric en el campo de la prueba y tampoco está asegurado pero si está CAST y Boric en el campo de la prueba hay opción de que se apruebe si no está uno de los dos en el campo de la prueba yo apostaría a rechazo segundo si si hubiera rechazo yo con el texto propuesto por la comisión de expertos o con aquellos temas que fueran de consenso haría inmediatamente una una reforma en el parlamento en el parlamento no claro pero inmediatamente inmediatamente es decir en diciembre se vota en enero hay nueva constitución nueva constitución por esa vía o por porque es muy importante un nuevo mito de origen ahora por supuesto ese mito de origen es más potente y más duradero si es refrendado por el pueblo obviamente esa es la gracia que tiene el proceso constituyente y la segunda gracia es que tú le quitas una bandera o le restas legitimidad a una bandera que siempre va a estar presente porque que por qué Gutiérrez Mecina y compañía se adelantan a expresar el rechazo a la nueva constitución porque están a la espera de nuevas condiciones revolucionarias para hacer una constitución refundacional una constitución comillas revolucionaria bolivariana y para ellos no es negocio que haya una constitución de consenso no es negocio ahora la paradoja es que seguramente en el campo del rechazo vamos a tener extremos de uno y otro lado yo tuve una pelea a propósito ayer o anteayer en un nuevo podcast que se llama Indultados que lo hacen los mismos productores de este programa que la rompen en Youtube que se llama Sin Filtro pero este es como una especie de tolerancia cero y estoy entre los panelistas estables y está Marino y Marino hizo un alegato final diciendo que estaba muy molesta porque la habíamos tratado de extrema y que prefería que le dijéramos huevona o estúpida pero no extrema y ahí hubo un bueno y bueno ella ya estaba por el rechazo y claro yo le dije vas a estar con Gutiérrez con Mecina eventualmente con Jaue Pepe acá nos quedan pocos minutos vámonos a lo más personal ¿qué papel le asignas tú cómo ves hacia el futuro el papel de Carolina Tobá y el papel de Camila Vallejo? Bueno son las dos figuras del oficialismo con pretensiones y con alguna eventualidad presidencial pero yo escribí un artículo el otro día en vivo que estoy escribiendo columnas semanales me preguntaba si hablaba de una inédita segunda vuelta yo hace meses en el otro podcast que tengo con Belolio política para adultos en el libro dije que veía una segunda vuelta germano-alemana y todos se resistieron que se yo y hoy día tengo a muchos colegas hablando de la eventualidad de una segunda vuelta en Matei Kast todo indica que va a ocurrir eso por eso resurge Bachelet porque Bachelet de alguna manera podría reducir el riesgo de no ir a segunda vuelta porque déjenme decirle tres cosas primero ¿qué tienen en común Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 y Boric 1 no es que esté proponiendo un segundo ¿qué tienen en común los cuatro? ¿no son del mismo género? ¿no son de la misma generación política? ¿no son del mismo sector político? los cuatro eran los líderes de la oposición hace cuatro elecciones consecutivas que el gobierno es ganado por la oposición es una constante en la política por lo demás una constante en la política latinoamericana es muy difícil Paraguay rompió hasta ahora yo tenía 14 salvo Nicaragua pero metió a los opositores en la cárcel para que no hubiera alternancia pero en el resto con elecciones democráticas ganó la oposición va a ganar la oposición a Argentina en fin la pregunta es por supuesto de qué oposición y y la la candidatura de Bachelet es una candidatura que podría salvarle los muebles al oficialismo en el sentido de lograr arrastrar un componente más lamentario de resistencia pero tampoco tiene creo yo ninguna opción una una candidatura de continuidad no tiene ninguna opción ahora es muy probable respondiendo tu pregunta derechamente es que Tobá y Vallejo vayan a una primaria del oficialismo y y que Tobá sea apoyada también por el Partido Socialista y ahí el resultado va a depender de si el Frente Amplio pone o no pone candidatura si el Frente Amplio pone candidatura en primaria gana Tobá si no pone el resultado es más estrecho ahora si gana Tobá la candidatura a la izquierda del oficialismo va a crecer si gana Vallejo esa candidatura a la izquierda va a tener menos pero Vallejo come menos para el centro que Tobá y al final es la misma cosa yo creo que esa candidatura va a estar en torno al 20% de los votos y con 20% no pasa a segunda vuelta porque Cast y Matei se van a mover en torno al 25% y y y va a haber probablemente una segunda vuelta o sea si yo tuviera que apostar hoy yo apuesto 3 a 1 triple contra sencillo a una segunda vuelta Matei Cast y apuesto 5 a 1 que gana Matei en segunda vuelta y apuesto 2 a 1 a que eso implica una reingeniería del sistema político chileno y que rompe ya definitivamente porque la política chilena estuvo ordenada desde el sí y el no desde el 88 hasta hace muy poco y la primera la primera elección que rompe eso es el plebiscito de entrada donde parte de la derecha estuvo por el apruebo y por supuesto eso se consolida en el plebiscito de salida donde la pregunta es si ese factor estructurante apruebo rechazo va a ser tan poderoso como lo fue el sí y el no eso está por verse pero evidentemente se metió otro factor estructurante que compite con el del sí y el no y creo que compite con ventaja Pepe las dos últimas preguntas relacionadas con el presidente Boric la primera es ¿por qué se cuida tanto el presidente Boric de mencionar en términos críticos a la dictadura de Cuba que lleva bueno 64 años tú sabes que hay algunas malas lenguas siempre dentro de las interpretaciones internacionales a ver en los corrillos de las organizaciones internacionales se sabe que siendo latinoamericano postulando o tratando de postular o vincularse más con los organismos internacionales hoy todavía es muy importante no haber condenado la dictadura cubana pero ese es un supuesto que está allí viene como te decía de comentarios que son anteriores a la situación actual ¿por qué se cuida tanto el presidente? es muy claro con respecto a Venezuela es muy claro con respecto a Nicaragua Corea del Norte incluso con Rusia tiene una visión muy crítica su invasión a Ucrania ¿qué hay detrás de eso? ¿por qué ese cuidado tan especial? y cuando ha hablado de Cuba ha hablado con respecto a Estados Unidos y el bloqueo que no es bloqueo desembargo lo sabemos ¿a qué se debe eso? yo creo que la potencia o sea Cuba funciona como mito fundante y referente de la izquierda todavía mucho más que es muy difícil tener como referente a Nicaragua lo tuvo en su momento el sandinismo era chunfante era y no además no era completamente marxista era más bien había tú sabes varias tendencias había una que estaba en la internacional social en fin yo creo que que es una rémora del pasado que sigue mordiendo Cuba es ahora él es crítico pero por supuesto yo coincido contigo con una suavidad y una distancia trata de evitarlo y trata de evitarlo creo yo porque su comilla grey su tribu todavía predomina el cariño a Cuba y al PC eso es una línea roja no tocar a Cuba claro Nicaragua tú sabes que las líneas rojas se van convirtiendo en rosadas y después desaparecen 64 años o sea era línea roja Venezuela y ya no lo es era línea roja Nicaragua ya no lo es van cayendo las líneas rojas yo creo que lo que ha ido ocurriendo bueno la muerte de Fidel hace que la línea sea menos roja hoy de lo que era antes Raúl no tiene no tiene el liderazgo ni el carisma pero pero piensa tú que todos estos todos los líderes que precedieron a a Boric no sé si te tocó pero fueron a rendirle pleitesía a a Fidel piensa en Michel Bachelet que se retiró de un evento y partió corriendo a una reunión con Fidel además sin haber concordado las declaraciones posteriores que fueron te acuerdas tú a favor de Bolivia o sea una humillación la más profunda se sometió Michel Bachelet por una especie de 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 retrato de calcetinera de 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 Fidel y yo creo que eso es eso es generalizado Cuba Cuba todavía es es un mito que funciona mucho mejor ahora ¿hay posibilidad de que cambies? ahora sí ¿en corto tiempo? no sé si en corto pero depende o sea si hubiera por ejemplo un segundo movimiento y con represión te aseguro que estaría obligado se sentiría obligado a hablar contra la represión pero pero tienen la mordaza o sea sabe que el daño en la relación con lo suyo es mayor y tú bueno mira el juego de todo presidente es intentar gobernar para todo el mundo sin pelearse con lo suyo algunos no lo han logrado piensen que Piñera llegó al 6% del respaldo ciudadano porque los suyos lo terminaron abandonando o al revés este este presidente todavía no lo han abandonado los suyos están ahí duro se mueven entre 25 y 30% de respaldo y a pesar de que digamos las cosas como son el gobierno que está haciendo es muy distinto al que pretendió hacer ha mutado es otra cosa el problema es que no lo verbaliza pero es otra cosa el otro día me preguntaba enojada una señora cuando yo hablaba de la mutación me decía pero pero es es porque está convencido o porque está forzado y yo le decía pregúntenle a la oruga si muta en mariposa por convicción no por obligación muta muta eso es lo importante Pepe la última pregunta con respecto al presidente también ahora con la situación que está enfrentando detalles porque son conocidas desde la seguridad hasta el económico bueno y el tema ahora de probidad falta de probidad todo el asunto de las fundaciones y lo que está surgiendo ahora que no ha terminado al parecer de desenvolverse como tal con todo esto ¿qué cartas le quedan al presidente para hacer un gobierno que ya no puede ser como el que se produjo llegaste al título y ese es el título con eso cerramos ¿cuáles son las cartas que le quedan para hacer algo digno que salga bien que tenga una posibilidad de volver si es que quiere volver es muy joven obviamente lo puede hacer si a otros presidentes lo han hecho pero ¿cuál es la salida por una puerta medianamente ancha para el presidente? como está hoy me parece a mí que no es una puerta digna nueva constitución de consenso y reforma previsional es decir éxito donde fracasaron los dos gobiernos precedentes el primero por oposición completa de la derecha que después estaba muy arrepentida de no haber dado curso a esa modesta reforma ya estaríamos con los seis puntos de cotización adicional y por lo tanto cualquier diseño sería sobre eso y no sobre la misma situación del 81 y constitución de consenso por eso que yo tengo alguna esperanza de que Kast y Boric por distintas razones estén en el campo de la prueba porque evidentemente para Boric no importa qué constitución bueno eso tiene límites naturalmente pero él quiere que haya un texto que sea posible de aprobar desde el oficialismo y Kast también entre paréntesis los dos tienen problemas con su electorado con una parte de su electorado naturalmente ya le salió parte de su electorado por el rechazo y a Kast también y yo creo que esas dos cosas van como tú bien dijiste a salvar los muebles porque el proyecto fracasó y por lo tanto lo que queda es salvar los muebles hacer como tú dices salir en dignidad además la generación política fracasó y fracasó porque se rompió una constante histórica que es que cuando una coalición las coaliciones llegan al poder después de haber hecho un recorrido y después de haber tenido triunfos y sobre todo derrotas porque de las derrotas se aprende mucho más que de los triunfos y ellos la primera derrota la vivieron en el gobierno y la segunda derrota la vivieron en el gobierno imagínense la tercera derrota bueno viene la tercera derrota en los municipales y la cuarta y claro tú no podís vivir tus primeras derrotas iba a ser un símil es decir es como perder la virginidad después de casado pero pero no es peor que eso es es peor que eso porque llegaste inmaduro llegaste con una coalición inmadura frágil 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 con un volantín tuviste que sumar otra coalición inexistente además porque la concertación era una cosa y el socialismo democrático pasa a ser otra tampoco era una coalición y por lo tanto no tenía condiciones para llevar adelante un gobierno mínimamente unificado detrás de un propósito y más encima con un digamos él es fruto de una situación que cambió vertiginosamente porque es obvio que Boris no habría sido presidente de Chile sin el estallido pero entre que entre que él se enfiló hacia la presidencia y empezó a gobernar hubo un contraestallido hubo un contraestallido la sociedad reaccionó frente al estallido y mira yo cuando fue la primera vuelta yo dije hay incertidumbre de verdad ganará el que se haga mejor cargo de la demanda de la otra mitad de Chile porque en la práctica era la pelea entre la demanda de cambio que representaba muy bien Boris y la demanda de orden que representaba muy bien Cast el que mejor se hiciera cargo de la demanda de la otra mitad de Chile iba a ganar la elección y ustedes convendrán conmigo que Boris hizo acrobacia al límite de la ruptura de los ligamentos y de la rodilla para hacerse cargo de la demanda de orden y Cast no se le movió una pestaña para hacerse cargo de la demanda de cambio pero aún así la demanda de orden pura y simple sacó 44% de los votos y ese dato era 44,1 en rigor me gustan los números los decimales a veces importan y hoy día ¿por qué auguro yo una segunda vuelta germano-alemana? porque los temas de la próxima elección van a ser seguridad y crecimiento económico y en esos dos temas esta izquierda a lo menos sería un efemismo si digo que que les va más o menos querido Pepe ya son las 10.15 vamos a dar por terminado esto esta conversación que te agradecemos enormemente acá están las preguntas que no te pude hacer que fueron enviadas por las personas que aquí presentes usualmente se las entregamos a quien estuvo para que vea después las preguntas que quedaron pendientes quiero agradecerte tu tiempo quiero agradecerte tu honestidad en el análisis tu independencia de análisis quiero agradecer también la pasión con que manifiestas tus visiones y esa capacidad que tienes para observar fenómenos por debajo del agua y poder explicarlos también y es admirable tu pasión también por lo que son las estadísticas y todo lo que tiene que ver con predicción en términos de procesos electorales en lo que has acertado a menudo cosa nada fácil así que en este marco nuevamente nuestras gracias quería decirte que este es un espacio que va para los 14 años ya un espacio donde donde las ideas importan y donde no solamente importan las ideas sino que también importa la persona que las trae y eso es lo que tratamos de comunicar tratamos de que se sienta cercana a la persona que viene acá a plantear sus ideas encontrará siempre pleno respeto atención gente que está aquí para aprender para sacar conclusiones y creo que esta vez lo hemos logrado también de forma ejemplar has llegado digamos más allá de los datos más allá de las interpretaciones como persona a los asistentes lo siento y lo veo y lo advierto en los rostros así que nuevamente muchas gracias por tu presencia quiero entregarte este libro de la universidad sobre la moneda este es un libro de la universidad pero sobre la moneda su historia su arquitectura bueno ahí encontrarás varios ensayos muchas gracias por si quieres despedirte bueno gracias gracias a ustedes por la atención dispensada y declaro mi envidia a Roberto porque tener una cátedra por 14 años consecutivos es un mérito tremendo muchas gracias a la universidad gracias gracias gracias